No ha funcionado. Seguimos aquí. Seguidme. El Bifrost está oscuro. Este viaje ha sido su último uso. No hay vuelta atrás hasta que se reavive con la luz de Alfheim. Estamos atrabados. Seguro que con vuestra pericia podréis volver sin problemas a Midgard. ¿Y podremos expulsar al aliento negro? Con la luz capturada de Alfheim, sin duda. Bienvenidos a Alfheim, caballeros. ¿Creéis que podéis ver... ...la luz? Apenas puedo verla. Algo va mal. ¿Veis esa luz en el horizonte? En el corazón de un templo circular. Allí está lo que necesitamos. No. No, 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 maldita sea. ¿O no? ¿Qué te pasa? Para restaurar la magia del Bifrost debéis entrar en la luz. Pero procuradlo, quedados atrabados. ¡No! No está muerta, ¿verdad? Seguramente no. Vamos. Mira este sitio. Puente de Tyr. No te alejes, ni toques nada. Vale. ¿Qué es eso? La luz de Alfheim. Llega hasta la luz primero. Pero, bien. Creo que lo has matado. Mira ahí arriba. ¿Y eso por qué? No es asunto nuestro. Céntrate. Chico. ¿Qué dice? Algo sobre una guerra eterna por la luz. No lo entiendo. Nunca se le so... La guerra eterna por la luz perdura. La misma luz que necesitamos para el Bifrost, claro. Yo, ¿que podían compartirla? La codicia suele ser la causa de las guerras. Siguen asesinando a los elfos de la luz. Es el fin de la guerra. Y ellos han perdido. ¡Ana! ¡Ana! ¡Mujer de la tierra! ¡Ona! ¡Mujer de la tierra! ¡Muya! 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 Así se hace. ¿Por qué nos atacan, si no hemos hecho nada? Vendrán más. Elfo oscuro. A diferencia de los elfos de luz de Alfheim, los oscuros prefieren sitio sombrío. ¿Será por eso por los que quieren tapar la luz? Saben volar y parecen bastante listos y coordinados, más que muchos enemigos que hemos combatido hasta ahora. Sus armas son eficaces de cerca y a distancia, como el hacha de padre. ¿De dónde sale esto? ¿Qué, los dos a la vez? ¡Sí! ¿Has dicho algo? No. Ah, vale. Símbolo de rebeldía. Al menos estamos más cerca de la luz. Aquí no hay mapa. Ah, bueno. Al menos no que hayamos descubierto más. Un momento. ¿Es ese Sindri? No me digas que ha llegado hasta aquí. ¿Cómo llega él hasta aquí? ¿Cómo está en todas partes? Libera la barca. Vale, otro que hay que alinear. Eh, tres. Sígueme. Vale, pero antes de nada vamos a hablar. ¿Qué haces aquí, enano? Nos dijeron que nuestro camino era el único entre los reinos. Quizá sea vuestra única forma de viajar, pero los enanos somos una caja de sorpresas. Esa no es una respuesta. Ah, no pierdas nunca esa capacidad de asombro. Hay muy pocos misterios una vez que has amasado un caudal de conocimiento arcano como el mío. Encontrar recursos exóticos en los reinos, usarlos en creaciones que desafían la imaginación. Seguro que a un lego todo le parece magia. Ah, vale. Es magia. ¿Ya estás contento? ¿De verdad hiciste el hacha para mi madre? La reconocería en cualquier parte de las mejores que hicimos. Impregnadas con los gritos de unos veinte troles de hielo. ¿Y por qué? ¿Es que la conocías? Al principio nos buscó ella. Era una mujer muy especial. Quería proteger a la gente. Tal vez pensamos que era una oportunidad de dar poder a alguien que lo usaría bien. Incluso hablaba nuestra lengua materna. Decía... Madurin Sen Gengur. Ein Vigun Hans. Gengur Ain. ¡Eso es! ¡Impresionante! Veo mucho de ella en tus ojos. ¿Sabes? No me toques. ¿Qué? No lo he hecho. Ni lo haré. Vuelvo luego. ¿Qué puedo hacer por vosotros? Vale, a ver. ¿Qué podemos hacer aquí? Primero, el hacha no se podía mejorar... Sí. Con la llama helada. Así que eso es lo primero. Quiero dejaras a mi hermano tocar esto otra vez. Pero si lo hace... Dile que temple más el acero y que no lo deforme. Y para ti... Nada, aquí no puedo hacer... No sé si... Es que mejorar esto, que son de nivel bajo... No, no voy a mejorar lo que es de nivel bajo. No voy a hacer que gaste tontamente los recursos. Mira, aquí hay un par de ellos, un par de pomos. Nada. Como siempre, lo que recoges por ahí es mucho mejor que lo que puedes fabricar. Sería demasiado fácil. ¿Y puedo vender cosas? Pues sí. Venderé después cosas. Me alegro de ayudar. Tened cuidado por donde vais. Desde que se fue todo el mundo, no queda nada bueno por aquí. A ver... No me gusta generalizar, pero en general... Solo quieren matarte. Buen consejo. Mira, hay una barca trabada justo ahí. Vale, aquí no hay... Bueno, tengo habilidades. Ah, claro, las habilidades. Que me lo dijo antes, que tenía... A ver, ¿puedo comprar esta? Sí, pues lo voy a hacer. Ahora el lanzamiento de precisión crea una explosión considerable al impactar. Ataque con salto. La cadencia de fuego, pues también. Y ya está, no puedo gastar más. Vale. Ah, y las misiones. Tengo alguna... Misión secundaria aquí. No, de aquí no. No. ¿Qué has dicho? No he dicho nada. ¿De verdad? Vale. ¿Te habló tu madre de este reino? No demasiado. Llega al templo circular. Se me dijo que como los elfos siempre luchan por la luz, se quedan aislados. Sin o sin tener el mapa. Vamos a ver qué hay por aquí, si hay algo. No. Llega al templo. Que ese... Uy, eso... Rocío de reutilización de Yggdrasil Bebida procedente del rocío del árbol del mundo que otorga beneficios duraderos El tiempo de reutilización aumenta en dos de forma permanente Vale, ¿y cómo se usa? Porque esto se usa solo cuando llegas a una cierta cantidad Cuando llegas a tres, aumenta, ¿pero esto qué? Necesito tres también No he dicho nada Qué raro, habría jurado que habías... ¿Qué pasa, chico? Voces, ¿tú no las oyes? No oigo nada Ya se están yendo Había gritos Muchas voces enfadadas ¿De verdad que no las oías? No Era algo... Maligno Vale, por aquí volvemos al principio, ¿no? Vamos a ver. ¿Y si intentamos hablar con ellos? No. Quizá necesiten ayuda. No nos entorpecen, así que no son asunto nuestro. No son asunto nuestro. De todas formas, no se puede bajar. No podemos bajar por aquí, ¿no? No. No podemos hacer nada. Y aquí no puede bajar tampoco. No. No me deja. Mira eso. Debe de ser el templo circular. Lago de la Luz. Ahora, aquí sí puedo bajar. Mira, también hay cuencos de arena en Alphine. ¿Qué dice? Sin mí o en mi interior, muerte segura. Si estoy en ti, soy la vida pura. Pero no veo ninguna runa por aquí. Hay que buscar. Volvamos a la barca. Vale, voy a dar una vuelta por aquí. A ver si me puedo bajar en algún otro sitio. Qué pena que los elfos no puedan entenderse. Alphine es un lugar precioso, pero... La guerra lo hace a... Ves con ojos de niño. En la guerra, un soldado solo ve belleza en la sangre del enemigo. El resto de él está perdido. A veces para no volver. Tú... Conoces la guerra. ¿Verdad? Se acabó. Las historias son solo... Para la barca. Veo el enemigo. ¡Mista! Estoy... Por arriba, atención. ¡Atención! ¡No! ¡No! ¡El enemigo caído! ¡No! 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 Pesadilla sombría. Las pesadillas pueden cegarnos un tiempo. Y yo que pensaba que las pesadillas no podían ser peores. ¡No! ¡No! ¡Lista! ¡No! 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 No, no salió suficientemente rápido Vale, desde aquí quizás se puede hacer Desde aquí se alinean Ahora sí Frenesí del gigante de hielo Un ataque rúnico pesado Vamos a ver No sé cuál de los dos es mejor Este hace más daño de hielo Pero este hace más daño en general Y los dos son de área Potín de guerra Uno de seis Vale, ya tenemos otra cámara oculta Esta está bien cerrada Ah, ya tengo el mapa Dos de seis Yo creía que tenía ya dos Y con esta sería la tercera Vale, sigamos rodeando el lago A ver lo que hay Antes de ir al centro No, creo que se acabó aquí ¿Qué más ibas a contarme acerca de la guerra? Las guerras se libran por dos motivos Por supervivencia o por sacar algo de ellas Los mejores soldados suelen ganar las batallas Pero las guerras las ganan aquellos dispuestos a sacrificarlo todo Con el fin de garantizar la victoria Vale, está ahí arriba Se tiene que poder llegar Aquí Santuario de los elfos de la luz Cuidado, pase Cuidado, pase ¡Gracias! Vale, a ver, ¿desde dónde puedo destruir? Porque uno solo no me vale, ¿no? Tienen que ser los dos. ¿Y qué tengo que hacer? Subirme aquí arriba, a lo mejor. Desde aquí... Sí, yo creo que desde ahí arriba se puede. ¿Y cómo llegamos hasta ahí? El niño puede entrar. No. Ah, esto. Pasé de él. Lo vi antes y he pasado de él. Se sube y luego baja. ¿Habrá que congelarlo de alguna manera? O quizá congelar esto. No. O ir corriendo. Porque podemos, ¿no? Sí. Se sube y más. Está bien. Y vuelve a bajar de nuevo. ¡Ay! ¡Ay! Vale, habré que entrar rápido Ah, aquí se alinean estos dos A ver si sale algo de aquí Bueno, de nivel 3 Y uno de nivel 4, esto ya es otra cosa Listo 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 ¡Gracias! ¡Polvo de reinos! Vale, aquí volvemos otra vez al principio ¡Ah, no! Estamos arriba Vale, vale, vale Ahora desde aquí no se podía alinear A ver Aquí está Uno más para la colección ¿Qué es eso? Si lo suelto vuelve al principio Lo que no sé es si tengo que alinear Los tres Pero para hacer eso tendría que estar más o menos Por aquí ¿Eh? Ahí Pero ¿y ahora qué? Si lo suelto No Vale Y si antes de nada A ver Vale Si el hacha la clavo ahí No Creo que hay que ponerla en otro sitio Ahí sí Ahí sí ¿Qué es eso? Ese si se rompe, pero los otros dos no. Vale, si lo suelto y me coloco en el sitio correcto, quizá al volver... A lo mejor estoy haciendo tonterías. Y no es así. ¿Eh? 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 Este, ¿tú de dónde sales? Yo creo que todo esto era para conseguir el amuleto, nada más. Vale, yo creo que solo son esos dos sitios donde se puede... Cámara oculta de Odín. Vale, eso ya lo añadí antes, ¿verdad? Sí. ¿Qué hacen? Ya no hay fuente. Han cubierto el cristal con esa cosa. ¿Para qué? Evitar que vengan refuerzos. ¡El futuro! ¡Viva la gudu! ¡Viva la gudu! ¡Para ya! ¡Suscríbete! ¡Su máquina! ¡Aquí pierda! ¡Fuego enemigo! ¡Cuidado! ¡Pase! Vale, ahí tenemos una rueda y ahí hay otra Si la suelto... No, no vuelve a caer ¡Estoy detrás! ¡Ladio! ¡Lista! ¡Luna de una! ¡Vamos! ¡Ah, me mató! ¡No! ¡Arriba! Vale Vale, eso ha hecho algo Creo ¡Allá vamos! ¡Ladio! ¡Derribando enemigos! ¡Ojo! ¡Detrás de ti! ¡Señor! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No, Thalia! ¡Ay, por clients! ¡ Они peligros! ¡La menguja! ¿Por qué nos tienen manía? Porque no somos de aquí. Vale, vamos a abrir la otra rueda. Y a ver qué hace esto. A ver, si las combinamos así, parecen como una runa. Pero no tiene sentido. Venga, volvamos al cuenco. La runa del cuenco. ¿Brock y Sindri le hicieron el hacha a Madre para que sobreviviera? Tenía la fuerza para plantir un arma así y la sabiduría para usarla para hacer el bien. Continuaremos en otro momento. Los pilares y el anillo forman una runa élfica. ¿Qué dice? Sin mí o en mi interior, muerte segura. Si estoy en ti, soy la vida pura. Sí, es el agua, claro. Las voces otra vez. ¡Chico! Otra vez las voces. Pero eran distintas. No sonaban tan enfadadas. Pedían ayuda. Estamos aquí por la luz. Me da igual quienes sean o lo que quieran. A ti siempre te da igual todo. ¿Tienes algo que decir? No. ¿Qué está pasando? Mira lo que hay aquí. ¿Padre? ¿Sí? Las voces, era difícil entenderlas, pero estoy completamente seguro de que una de ellas era la de Madre. Eso es imposible. Pero sé lo que he oído. Atreus, basta. Parece distinto. Mira esos cuernos. Detrás de mí. Esto pinta mal. ¡A tu izquierda! 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 ¡Tentrán de ti! ¡Fuelo! ¡Somachina! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡Derecha! ¡No te levantes! ¡Vuelva a la izquierda! ¡Vuelva a la izquierda! Reactiva el puente del templo circular. No me queda mucha energía. Vale, a ver si aquí puedo encontrar algo de energía. No te acerques a las jaulas. ¿Por qué los encerrarían? Bien, algo es algo. Y han roto la palanca para abrir la jaula. Esta no. Vale, ¿y por aquí qué puede haber? Sí, Atreus. Bueno, por ahí. Por ahí es donde hay que ir, así que... Ya iré después por ahí. Atento. ¿Qué? ¡Prepárate! ¡Fuego! 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 Espero que sirva de algo. ¡Fuego! No. Así no. Oh, atravesado Vale, y si a la vuelta Lo alineo con este No Ahora sí Garra de Tiafi Ataque runico pesado A ver Mitad de daño, mitad de hielo Claro, pero este es de área Y los de área están bien Así que me quedo con ese Por ahora me quedo con ese Vale, creo que toda esta parte Ya estaría Un el posturo, ¡ojo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Avento, pate! ¡Avento, pate! ¡Avento! ¡Vamos de ti! ¡Alector! ¡Vamos de ti! ¡Alector! 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 Vale, un cofre aquí con runas. A ver si las encuentro. Ahí parece que hay una. No, no, no. Por ahora creo que no hay que ir por ahí. Vale, hay que llegar ahí arriba. No solo para el cofre ese, sino para la runa que está detrás. No solo para el cofre. No solo para el cofre. ¡Alector! ¡Alector! ¡Buenas! ¡Buenas! No puede saltar. Vale, ¿el mismo truco de antes? No creo, ¿no? ¿Sí? Pero, de todas formas, se puede llegar hasta ahí arriba. Si no, no se podría coger el cofre este. ¿Y cómo se llega hasta ahí? No, 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 no. Pues voy a bajar, a lo mejor, desde abajo. Un momento, ¿ahí? ¡Ahí, ahí, ahí! Ahí está la runa. Ahí hay una runa. Genial. Siempre que le digo que dispare a algo, siempre está en donde no debe estar. Y hay otra runa ahí. Vale, ¿le puedo dar puñetazo? Sí, sí, vale. Tercera manzana, ¿no? Sí. Salud máxima aumentada. Si suelto, sí. ¿Crees que ese pasillo conducirá al templo? Lo averiguaremos. Ah, por aquí, es donde se va. Tampoco era tan complicado. Protectores de artebrazos rúnicos. No. Para nada. Ah, mira. Pero ya no puedo volver a bajar. ¿Y cómo llego hasta ahí? Ah, ni idea. ¿Cómo puedo llegar? Antes no tenía razón. Ah, ¿por aquí? Conozco la voz de madre mejor que nadie. Era ella. Está muerta, chico. Se acabó la discusión. Vale. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Corazón fragmentado de Alfheim. Un encantamiento poco común. Reduce el daño a los ataques de los elfos oscuros. Pero mira, en este caso, justo aquí sí serviría. Borja. La de la madre. Lo va a necesitar. Bendita, ¿por qué? Pero ya estát. Só muchas gracias. Lo va a necesitar. Vale, vamos a seguir Qué pena, no le puedo dar Y no se puede abrir tampoco, ¿verdad? Vale, a ver, otro de estos No se gasta a la ira No puedo saltar ¿Y ahora qué? Yo sé qué tengo que hacer Ah, aquí, aquí ¡Aguanta! ¡Pelea! ¡Rápido, padre! ¡Aléjate, Lani! ¡Todo mechizo! ¡Todo mechizo! ¡Todo mechizo! ¡Aguanta! ¡Parece! ¡Todo mechizo! ¡Todo mechizo! ¡Aguanta! ¡Parece! ¡Suscríbete! Vale, las habilidades, ¿verdad? Se me ha olvidado... Ah, tampoco tengo tanta experiencia. A ver... No se puede pasar. Lástima que la cuerda de la bruja ya no funcione. Quizá más adelante sí. Por aquí... Y por ahí también. ¡Eh! ¡Espérame! ¿Está bien la bruja? No me gustaría que muriese por ayudarnos. Sabía lo que se hacía. Vale. Vale, hay dos entradas. Ah, no. Es la salida, claro. Es por donde yo entraba. ¿Y ahora qué? ¡Guaj! Hay más. Si eliminamos lo suficiente, el puente de arriba reaparecerá. Vale. Espera, resistencia. Vale. Ah, no puedo subir. Vale. Y saltar hacia un lado... Ah, por aquí. ¡Atento, chicos! ¡Cuidado, por arriba! El de arriba me está tocando las narices ¡Toma eso! ¡Tengo a este! ¡Atento, madre! ¡Tenrás de ti! ¡Cuidado! ¡Tenrás de ti! ¡Cuidado! ¡Tenrás de ti! ¡Tenrás de ti! ¡Es un antiguo! ¿Cómo se mata a algo que está hecho de roca? ¡Un caso junto, débil! ¡A su derecha! ¡Fuego venido! ¡Aquí! ¡Ah, este es igual! Vale, 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 ya sé Hay que esperar a que abra ¡Ay! ¡Le has arrancado un trato! ¡No lo podemos usar! ¡Ven! ¡Fuego pueden aviarnos! ¡Cⁿ! ¡Hasta la próxima! ¡Aquí está! ¡Solo dos más! ¡Ah! ¡Ah, me ha explotado el nombre! 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 ¡Ah! 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 Es rarísimo andar sobre luz sólida! Sobre todo cuando suena metálico. ¡Ah! La puerta no tiene juntas. ¿Qué? Tenemos un problema. Busca otra entrada al templo. Busca otra entrada al templo. Estas puertas no se abren. ¿Hola? No lo entiendo. ¿Y para qué está la puerta? ¡Hola! Ven. Habrá otra forma de entrar. Vale, se puede bajar por ahí. O por aquí. Y veo runas, así que... Una, dos... Sí. Ahí está el cofre. Pero hasta que no encuentre la tercera runa... A lo mejor está dentro. ¡Vamos! Está dentro... Vale, vamos a ver si me da tiempo No llega No me da tiempo A ver No, a la vuelta no funciona con la... A ver No funciona Vale, ese se activa muy rápido Así que ese no puede ser el... El primero Tiene que ser el último Hidromiel 3 Irá máxima aumentada, bien Vale Vale, y por la otra escalera El enano ¿Sindri? Eh, Sindri Traemos algo interesante ¿De verdad? Me encanta lo interesante Mapa actualizado Aclaro con la tienda Hola ¿Mataste a un antiguo? Sí ¿Y fue... Difícil? Sí ¿Eso es... Todo lo que vas a darme? Sí Fórmula desbloqueada Fórmula desbloqueada Ya sé que no es asunto mío Pero yo que tú me borraría el símbolo que llevas en el cuello Nos dijeron que nos protegería ¿Fue una mentira? Oh, no Es un buen sello de protección Pero... Ese pigmento no se puede convertir en pintura Sin mezclarlo con orina de jabalí ¿Es eso mejor que la muerte? ¿Solo un poquito? Vale Es tu cuello Sindri Has sido siempre tan... ¿Limpio? Ya me gustaría No Yo era tan poco higiénico como cualquier otro enano Hasta el día en que una bruja vanir me enderezó Con su magia Descubrió que hay cientos de miles de pequeños bichos Sobre todo lo que nos rodea Tan pequeños que ni se ven No Es verdad Y si se te meten dentro Te ponen enfermo Pero la bruja me dijo Que hay una madera La de roble Que es una barrera natural E impide que se propaguen los bichos Y ahora Hago todos los mangos de roble ¿Ves? Pienso en esas cosas Bien Al trabajo Vale Me vendría bien distraerme ¿Ves? Vale ¿Ves? Vale Bueno, cuando necesitéis algo Aquí estoy 5.000 puntos Mira, puedo gastar algo aquí Ahí no Preparado y listo A veces la mejor compra es aquella que No hacemos Mira aquí, otro Esta es una hechicera Su nombre es Groa Parece que tenía visiones ¿La mató Odín por el libro? 5 santuarios Por aquí Yo no quería hacer eso Quería entrar Estamos dentro ¡Cana tuya! ¡Claro! ¡Allá vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fabuloso! Creo que debería colaborar más. Vale, son estos tres. Tres, al menos. A ver si desde arriba... No, desde aquí no. Desde abajo. Desde aquí... Sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uff! Es tan complicado esto. ¡Lista! ¡Tú avísame! ¡Cuidado! ¡El oscuro! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Atenido caído! ¡Atención! ¡Lo voy a derribar! ¡Atenido caído! Todo era hermoso antes de que los elfos oscuros lo destruyeran, supongo. ¡Vaya! Impresionante. ¡Pues sí! A ver, ¿esto significa algo? ¿O hay que leerlo? Sí. Lo puede leer. De la oscuridad, mantened a salvo la luz. No hicieron muy buen trabajo, ¿no? Vale, tiene que haber una manera... ...de desatascar este cofre. No lo veo, ¿y qué está haciendo este? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¿Son más de dos? No, ya está. Creo que eso es el cofre. Ya está aquí este otra vez. Ahí está, la luz. La han cubierto con esa cosa. ¿Por qué lo haría? Para el interior del templo circular. ¿Qué hace? ¡Oh, no! ¿Por qué lo matan? Si no ha hecho nada. No hagas suposiciones. Esto es el fin de una guerra. No conoces los antecedentes. Pero es que ni se ha defendido. Era su elección. No es cosa nuestra. ¡Prepárate, chico! ¡Cuál es el enemigo! ¡El oscuro! ¡Fuego! ¡Atento! ¡Atento! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Fuego enemigo! ¡Izquierda! 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 ¡Animuta! ¿Ahora qué? La luz está cerca. A ver cómo entramos. Bueno, al menos no han matado. ¡Ah! ¡Fuera! 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 ¡Concilla! ¡Ha funcionado! ¡Mira, más puentes de luz! Sígueme. El único puente de luz. No hay más. Bien, allá vamos. ¡Pesadillas! ¡Sí! ¡Toma ya! ¡Cuidado! Eran bastante débiles. Mientras estén lejos, sí. ¡Prepárate, chico! ¡Atento! ¡Sobacina! ¡Adiós! 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 Vale, ahora me vendría bien Más vida, pero no Bueno, ahí, ahí tiene que haber Venga, a mí me queda No, no hay Otro puente de luz Estás restaurando los caminos A vida Hay un montón Sí, parece muy difícil Quizás podamos encontrar la luz en otro sitio No, dame un momento Pero todos no se pueden hacer Como tenga que hacerlos todos No se me ocurre cómo Ah, mira Esos tres sí, iban juntos Vale, no hay que hacerlos todos juntos A ver, estos tres También No, esos dos no Ah, eso va con este Van estos tres juntos Vale, investiga la colmena Me parece que no deberíamos estar aquí Silencio ¿Has oído eso? Mucho ojo y pégate a mí Oye Cuando lleguemos a la luz ¿Cómo crees que entraremos en el Bifrost? La bruja nos mandó a ir a la luz ¿Ah, sí? Cuando desapareció de este reino Ah, ¿y no me enteré? Te preocupaba más ella que nuestro objetivo ¡Padre! Tranquilo Lo tengo Un cuchillo, chico Ha faltado poco No te alejes de mí, chico Y que lo digas Buah, qué pegajoso ¡Kinanuna! ¡Hay otro! Otras La luz Estamos cerca del objetivo Pero hay que tener cuidado ¿Vale? Sí Luz de Alfheim Uf, esto está lleno ¿Cómo se... ¿Cómo se les ocurra atacarme todos juntos? Destruye la colmena y consigue la luz Cuando caiga, estate alerta Tendremos que movernos rápido Vale Ahora, claro ¡Salta, chico! Vale Cuidado ¡Aquí vienen! Quédate atrás y protege el flanco Sí, señor ¡Canta! ¡Oscuro! ¡Aire más! ¡Sigue disparando! ¡Despejaré el camino! ¡Vale! ¡Lenta! ¡Ven, que marcarina! ¡Ven, que marcarina! Tienes que disparar más rápido. Y lo de mejor precisión que rapidez. Hay demasiados objetivos. No fallarás. ¡Está por todas partes! Un camino espeso con tensas. ¡Más rápido! ¡Chico! ¿Chico, estás herido? Estoy bien. Es precioso. La luz está haciendo reaparecer el templo. Es la fuente de todo. Y abre la puerta. Espera. Está... Cantando. Oigo... ¡La oigo! Te dije que la oía. ¿Crees que está ahí dentro? ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo me duele! Ha sido como si me ardiera la mano. Quédate aquí. Pero quiero... Quédate... aquí. Úsala como último recurso. ¿Me estás dando tu hacha? Solo dejo que me la guardes. No te la doy. Aún así... ¡Ah! 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 ¿Qué es esto? ¿Fey? Tienes que volver. Me has dejado solo. Atreus. Solo con él. Siempre se marcha. Nunca está aquí. No me quiere. Y nunca me querrá. No le conozco. Y él no me conoce a mí. Y no quiere hacerlo. Soy fuerte. Soy listo. No soy como él cree. Esa es la verdad. No me habla. No me enseña nada. Debería haber sido él. ¿Me oyes? Los PC están en las paredes. Bueno. No lo digo en serio. Sabes que le quiero. Pero ojalá fuera mejor. Sé que puede serlo. No. Por aquí no hay nada. Si lo intenta, yo también lo haré. Pero si no... Por favor, vuelve. Sé que estás ahí y en alguna parte. En alguna parte. No. No. Espera. Vuelve. No. No. ¿Qué has hecho? ¿Por qué lo has hecho? Te he salvado. Estabas atrapado. He esperado y esperado, pero no salías. Así que te he sacado. Chico. Solo han sido unos... Instantes ¡No! Llevabas ya muchísimo tiempo ahí ¡No sabía qué hacer! ¡Me dejaste aquí! ¡Otra vez! ¡No te importo! Es... Imposible Hay que irse antes de que vuelvan Ojalá tengas lo que querías Sí Mira, es la salida Pero no hay luz para hacer un puente Estamos atrapados Y la cuerda de la bruja es inútil No puedo recuperar el hacha Chico El arco Sujétalo Flecha de luz Has conseguido flecha de luz Disparalas a los cristales de luz Para infundirles la luz de Alfken A mi señal Dispara la flecha contra la piedra Ha funcionado Ahora podemos volver Vale, yo tengo el hacha La escalera está bloqueada Hay un cristal de luz Ahí delante Quizá nos ayude a salir De esta estupidez de sitio No está en su sitio, ¿no? Hay que colocarlo Vale, pero ¿Puedo quitarlo? Sí Primero voy a ver ¿Qué es esto? Ah, por aquí Tengo un montón Iguales Vale, ahora sí No está en su sitio 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 Vale Vale, ni siquiera sé dónde estoy Vale, ni siquiera sé dónde estoy Ah, de dónde nace la luz Otra vez Otra vez Otra vez Estamos aquí No está en su sitio 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 ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Bueno, puedo comprar... La flecha de luz aumenta la afección de estado de vilión de los enemigos. Venga, todas estas las voy a comprar. Las que pueda. ¡Mataño! Este no está mal. Si le quito, a ver... Ah, pero no tiene ninguna... No, 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 no. No tiene ninguna ranura. A ver, hay dos caminos. Este ya... Ya fui por este, entonces es el otro. No está malo. No está malo. ¡No, no, no! Necesito vida. Ataque rónico ligero. Ah, mira, ahí tengo vida. Ah, bien. Chico, por aquí. Vale, al activar este cristal no sé lo que he hecho. De la luz nacemos y a la luz volvemos. La luz es el río de las almas. Nos transforma, nos consume, trasciende a la vida y a la muerte. La luz es la verdad. La luz lo es todo. Vale, la luz suena genial, pero a lo mejor también se vuelve un poco loco. Mira, la puerta azul que no es una puerta. Y un cuenco de arena. Pero, ¿cómo voy a alcanzarlo? Vale, tendré que subir. Claro, el... El que activé abajo me da a mí que tengo que subirlo hasta aquí. A no ser que haya otro. Vale, dos. Ahí está la tercera runa. Está abierto, pero... ¿Cómo se llega hasta ahí? A ver, me voy a llevar este cristal. ¿Vas a llevarlo a todas partes? Vale, por ahí. Quizá en vez de saquear un templo sagrado, decidimos largarnos de aquí. Cuando quiera tu opinión. Te la pende. Vale, y ahí hay otro lugar donde colocar el cristal siempre y cuando pueda romper... A ver, desde aquí arriba. Creo que es desde el otro puente. No, desde aquí no. O sí, a ver. Sí. Ya puedes alcanzar el cuenco. Ajá. ¿Pero cómo llego hasta ahí? ¿Pero cómo llego hasta ahí? Ah, por aquí. ¿Qué significa? Semilla. Recuerda la forma. Ya lo sé. Venga. Ni el árbol o el hombre más grande serían nada sin mí antes. Ya. Es semilla. Estúpidos acertijos. Así que sí es una puerta. No, no. No, 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 no. No, no, no. Vuelve a la barca, pero yo no quiero volver a la barca. Genial, el de los cuernos ha vuelto. El de los cuernos. Me cae fatal. Volverá. ¿De verdad tenemos que volver por aquí? ¿Se te ocurre otra manera? No. Entonces. Vale, es aquí donde yo quería, sí. Antes de ir a la barca quería activar los dos cristales que me faltaban. A ver, ¿dónde estaban? No, aquí no era. Aún hay luz. Apáñenlas. No, creo que no era aquí. La terminarás con las flechas. No. No, no. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Yo puedo sujetarla! ¡Suscríbete! 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 Mantén la luz en alto para ver hacia dónde disparo. Usa el oído. Adáctate. ¡Correcto! Vale, voy a volver. Porque creo que... Ah, a ver. No sé si era este sitio donde yo quería ir. Esto era lo que estaban encerrados. Encerrados. Cerrados. Necesito un cristal. ¿Podemos irnos ya? Ah, qué pesados son. Tiene que peor. No hay. No hay. No hay. ¡No hay. ¡Gracias! No hay forma de subir desde aquí. Lo sé. No me puedo llevar ninguno de estos. Pues no. A lo mejor está más adelante. ¡Gracias! 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 ¿Cómo se supone que vamos a cruzar sin un cristal? ¡Encontraremos uno! Vale, este sigue atascado ahí. ¡Gracias! 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 ya un buen rato aquí. Ahí. Vale. Ese y que otro más. Ese y que otro más. No sé lo que hacer. El ascensor tiene un cristal. No sé si se lo podré quitar. No sé si 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 lo podré quitar. Ahí está, ¿no? Sí. Ya está libre. Vale, a cero. Vale, y por aquí... Ahí está el cristal. Y esta es la prisión. Así que en cuanto corte el cristal, se abrirá la celda. Ay, me han pillado ahí. Vale, a ver, dentro de las celdas habrá algo. En esta, ¿no? Aquí sí. Solo me queda uno. Un botín de guerra. ¿Vas a llevar ese cristal a todas partes como el anterior? Si hace falta. Vale, primero voy a ir al del fondo. Porque este que está aquí tiene pinta de que va al principio del juego. Para salir ya de este sitio. Aunque, por cierto, nos queda... No ha aparecido todavía el rey. El que hemos visto siempre por ahí dando vueltas. Ese tiene que aparecer ahora. Vale. 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 Esto va por tiempo. Eh, ahí no. ¿Podemos irnos ya? ¿Podemos irnos ya? ¿Podemos irnos ya? Hombreras rúnicas con escamas. Y ya está. Ahora sí me llevo el cristal. Sí. ¿Tienes? ¡Gracias! ¡Dispara! Vale Exacto, volvemos al principio Por fin, podemos usar el mismo cuenco de arena que nos trajo aquí antes, quiero salir de este sitio Vale, y aquí habrá algo nuevo Ya está, todos los botines de guerra completados, los seis Y nada más Pues por aquí ya está todo Ah, se quedan cerrados, a ver qué haces ahora Cómo sales de ahí A ver ¿Qué es lo que hará el juego si lo dejo encerrado? Claro ¡Míralo! ¿Por dónde has venido? ¿Por dónde has ido? Si aquello estaba cerrado Mágicamente ha aparecido Vale, el cuenco está aquí Ah, lo sabía, tenía que estar aquí ¡Así! ¡Ayú! ¡No hay mí! ¡No hay, papá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Podría usar la ira ahora mismo, pero voy a esperar un poco. Ahora, ahora sí, voy a aprovechar. ¡Listo! ¡Ah, no se ven los árboles! ¡No, no puede ser! ¿Qué te ha dicho? Que habíamos cometido un terrible error. Vale. ¿A que los elfos oscuros estos eran lo bueno? Yo... Vas a ponerte en plan engreído y a decirme que no deberíamos habernos metido. Ya basta. ¿Podemos irnos ya? Ya verás. ¿A que nos hemos equivocado? A ver, ¿qué es esto? Ira de lobo. Invocación rúnica. Invoca un lobo espectral que se abalanza sobre los enemigos tres veces. ¡Anda! ¡Ay! Esto es para el... Para el arco. El primero que encuentro. Mantener el pulsado F. Puede ser muy útil. Y esto... Emblema grabado de amenaza. A ver, ¿está dentro de recursos el emblema? ¿El emblema...? No. No sé dónde estará eso. Bueno, ¿me puedo curar? Y yo creo que ya está. A no ser... No, aquí no había nada. Ah, sí. Aquí sí. Algo de plata. Bueno, si aquí había algo... Aquí puede que también lo haya. No. Tampoco. Tampoco. Bueno, vamos. ¿Qué nos queda aquí? Un cofre... Y una rasgadura. Y puede que la rasgadura esté aquí. No me acuerdo. ¿Recuerdas la respuesta? Claro, claro. Chico, lee esto. Chico, escúchame aquí. Que sepas que solo me hablas cuando necesitas algo. ¿Hay algo que quieras decirme? He dicho que solo me hablas cuando necesitas que te traduzca algo. Si mamá estuviera aquí... Si tu madre siguiera con vida, ¿no estaríamos haciendo esto? Es verdad. Cierto. Atreves. Vuelve al templo de Tir. Vale. Vale, a ver. Antes de volver al templo... No me acuerdo... Que había ahí. Por ahí se va el templo. Vamos a ver primero esto. A ver si hay algo... Nada. Ah, vale. Ya me acuerdo. No los puedo abrir. Que yo sepa. No los puedo abrir. Quizás sea para más adelante. Pues nada. Me voy sin encontrar... La rasgadura y el cofre que me queda. Entonces... A ver, la rasgadura... ¿Quién? ¿Quién? Ya lo sabes. No. No estaba allí. Tampoco es que te hubiera importado que estuviera... Vigila esa lengua. Vigila esa lengua, chico. Hasta que acabe el viaje, uno de los dos debe mantenerse centrado. No confundas mi silencio con falta de duelo. Llora a tu manera. Llora a tu manera. Y yo lo haré a la mía. Lo siento. No sabía que... Lo entiendo. No sabes cómo soy. Sé que no ha sido fácil. En la luz, sentí pasar solo un momento. Si eso te sirve de algo. Me alegro de saberlo. De verdad. Entonces, ¿volvemos a Midgar? ¿Nos enfrentamos al aliento negro? ¿O hay algo más por hacer en este reino? Pues volvemos. Quizá al final... ¿Le hicieron el hacha a madre para que sobreviviera? Quizá al final volvamos y... Y miraré si encuentro el resto. Se encomendó a proteger a los más débiles. Entonces, ¿ayudaría a los elfos? No. ¿Eso? ¿Eso? ¿Eso es? ¿Le hicimos más? Cos successo no. ¿Eso? 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 O. ¿A través de los reinos? ¿A cuáles fue? ¿Qué recogió? Fafnir era un coleccionista agresivo, llamémoslo así, de artilugios mágicos. Cuantos más tenía, más deseaba. Ningún reino le parecía peligroso, ninguna reliquia arriesgada. Incluso se aventuró en Mifelheim para buscar una piedra de afilar. Sería una buena piedra de afilar. ¿A dónde va esta historia? ¡Ahora lo verás! Resulta que tengo una piedra de acceso al almacén de Fafnir. Quizás encontréis algo útil allí. Bien. Gracias, Indri. No las merece. Ah, y si encontráis la piedra de afilar, pues... Sería estupendo que me la trajerais. Dirígete al almacén de Fafnir. ¿Y dónde está? Minus de Fafnir. Mira. La piedra de afilar. Uy, está al principio. Vale, no sé cómo se llega hasta ahí. Pero lo que sí podría hacer es entrar aquí, al abismo de Volunder. Os aconsejo precaución si vais al almacén. Estuve allí hace más de un siglo y está lleno de todo tipo de inmundicias. ¿No se molestará si le robamos sus cosas? ¡Oh! ¡Qué va! ¡Está muerto! O... eso creo. Ah, disculpa. No tienes que disculparte. Estas cosas pasan cuando se viaja de reino en reino recogiendo objetos impagables que no le pertenecen a uno. A ver, que tengo 3.000 puntos de experiencia. Venga, vamos a... A comprar algunas cosas. Aquí está todo. Y de aquí también. Falta el escudo nada más. Bueno. Y este vale 3.000. Este me gusta. Venga. ¡Hala! Ahora a ver cómo se volvía a por aquí. Padre, tengo que confesarte una cosa. Las voces de mi cabeza no es la primera vez que las oigo. Cuando conocimos a Brock, su animal me advirtió de que había algo que se escondía en los árboles. Por eso no quería pasar. ¿Te habló? Bueno, yo podía sentir lo que sentía el animal, lo que temía. Avísame. Si vuelve a ocurrir, ¿de acuerdo? Lo prometo. Vale, supongo que la bruja estará viva todavía. Por ahí no, por ahí no se puede ir. ¿Ahora qué? Tenemos la luz. A Midgard. A ver si le disparas a estos. No, no pasó nada. Estas cosas las hemos visto por todas partes. A ver si son iguales. No. Se parecen, pero no son. A ver a cuál podemos ir. Vale, en este juego solo se puede ir a 1, 2, 3, 4, 4 reinos. Los demás no se pueden ir. Vale, entonces Midgard. ¿Dónde está Midgard? ¿No hay ninguno? Para volver a Midgard puse a R. Vale, yo lo estaba buscando en ahí sin leer. Porque Midgard es el centro de los reinos. Vale, venga. Qué raro es pensar que todos los reinos existen en el mismo espacio, uno sobre otro. Es como si esta sala nos hiciera viajar sin movernos. Vale, vamos a salir. Vale, vamos a salir. ¡Brock! Hemos vuelto de otro reino y de ver a tu hermano. Bueno, no en ese orden. ¿Dejaste que ese tontaina cogiera tu hacha? Sabes que ha perdido su talento, ¿verdad? Un buen día cogí y me fui. Sí, intentaba arrastrarme junto a él. ¿Se ha cargado a nuestra chica? Al contrario. Incluso un cerdo ciego caga una trufa de vez en cuando. ¿Pero sabes lo que de verdad cuenta? La consistencia. Y eso es algo que a mí me sobra a puñados. Marca de los enanos. Mejorarla. Pues eso lo podías haber hecho antes, ¿no? Bien. Cuando se te quite esa cara de asombro, tengo un favor que pedirte. ¿Qué pasa, enano? Hay un alquimista, Antwari, que trabaja junto a las minas de Volundur. No sé nada de él desde hace... No sé, unos cien inviernos. Quizá esté muerto, pero a lo mejor lo encuentras. Es enano como yo. Llevo un vistoso anillo verde. Me debe un favor. ¿Lo buscarás? Si nos coge de camino... Ah, ya veo cómo va. No eres de los que dan algo por nada, ¿eh? Bien. Si encuentras a Antwari, le diré que te haga una mezcla especial. Esta piedra de acceso te llevará a las minas. Entra en las minas de Volundur. Vamos a ver. Aquí. Es donde yo iba a ir, de todas formas. Así que... Sí que nos cogía de paso. Necesito a ese alquimista para algo que estoy preparándote. No sé si puedo mejorar algo. Si eres listo, lo encontrarás. Tienes objetos perdidos. Se trata de objetos que te dejas en el campo de batalla. Haz clic para seleccionar en el menú de objetos perdidos. Vamos a ver. Ah, aquí es donde estaba el emblema. Probabilidad alta de obtener con cada rechazo eficaz una bendición de poder rúnico. No está mal. Tienes objetos perdidos. 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 Este no lo puedo mejorar Este tampoco Todo hace falta fragmentos de antiguo ¿Qué necesitas, esbirriado? ¿Y ahora? Nada, el hacha no Es que no quiero mejorar Creo que ha salido bien Objeto de baja calidad No vaya a ser que encuentre después algo mejor ¿Te acuerdas del camino de vuelta al aliento negro? Por supuesto Tenemos que atravesar el puente hasta la torre de Vanaheim ¿Vamos a por el aliento negro o a explorar? No, a explorar primero Ahí vamos ¿Has visto algo allí? Esa torre No veo ninguna Me lo habré imaginado ¿Esto qué es? ¿Un ogro? O un orco No sé lo que es esto ¿Y de qué sirve esto? Ah, para que me tire el... Entonces yo ya estuve aquí En esta parte Sí, yo estuve aquí entonces Ah, me he parado donde no es No es aquí Aquí Ojalá hubiéramos podido hacer un viaje así con madre Ella podía luchar, ¿verdad? Sí Sí, luchó De maravilla Atracaremos la barca aquí Aquí estamos, las minas de Volulder No, 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 no Vamos, chico Chico Bien Esto va al diario La invención de Antvary Por este camino se encuentran las mitas de Volulder Este gran proyecto fue obra de Antvary el alquimista Hijo de Ivaldi Gracias a cuyo ingenio la piedra y el lecho rocoso Pasaron a ser un obstáculo de una poderosa herramienta industrial El mayor miedo de un minero enado siempre ha sido enemistarse con los antiguos Pero gracias al ingenio de Antvary Ya no son más que herramientas de nuestra legítima empresa Aquí se inicia una nueva era para los enanos Ya no somos meros mineros, sino maestros del hierro Cuyo mayor creación es el futuro mismo ¿Has encontrado al alquimista que buscamos? ¿De qué reino acabáis de salir? A ver si adivino ¿Alfheim? ¿Cómo lo sabes? Reconocería ese olor en cualquier parte Pasé mucho tiempo allí Pero ya no me permiten volver por culpa del... Incidente Bueno, no creo que a tu papi le haga gracia que te lo cuente Teniendo en cuenta la cantidad de tacos y robos y folleteo que incluye la historia ¿Qué? No me juzgues Vosotros sois los que habéis llegado aquí apestando a elfo Le trae a uno recuerdos ¡Marchaos ya! Tengo cosas que martillar ¿Qué dice? Eh... Estas runas dicen... Muerte dentro Muerte dentro Esto debe ser antiguo También hay mucha muerte fuera No es verdad ¿Qué mata? Encuentra el enano del anillo verde A ver... Según Brock, su amigo es enano como él Y lleva un anillo verde Busca lo que es Yo estaré recogiendo recursos para el viaje ¿No vas a ayudarle? No ¿Por qué no? Enano... Sin anillo ¿De la cuadrilla? El suelo y la pared están chamuscados Curioso Sigamos mirando Sigamos Vale Yo sigo mirando ¡Uh! ¡Qué camuflaje! Si nos mata Será el fin No habrá Valhalla Ni gel No habrá otra vida No nos ataca Mamá decía que eran muy peligrosos Entonces no bajes la guardia Ven Bueno, ya nos hemos enfrentado a uno de hielo No son tan complicados, eh uschelante Tiene ¡Ay! No hagas al parenco ¡Pero ninjas! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Come, palma! ¡Detrás de ti! ¡Atento! ¡No, no, no! A ver... Si me deja... Arriba tenía para curarme... Vale, son un montón... ¡Bien, allá vamos! ¡Astrogur! ¡Cuidado padre! ¡Detrás de ti! ¡Astrogur! ¡Agrado! ¡Toma ya, Drobus! ¡Cuidado, padre! ¡Iquierda! Ahora sí, creo que así me da tiempo. Había por aquí... Eso es. Bueno, no es que sea mucho, pero... ¡Estoy detrás! ¡Dos izquierda! ¡Hay un montón de Drobus por aquí! ¡Drobus! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo hice bien, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dije que no tenía el anillo mientras lo saqueaba Vale, por ahí arriba No, no puedo subir Será para la vuelta ¡Padre, cuidado! ¡Cliostar! ¡Cuando quieras! ¡Cliostar! Se ha caído Puedes subir ¡Cliostar! ¡Padre, cuidado! Vale, ahí veo Esto se puede romper Puedo ir por ahí o por aquí Más runa Sin anillo No encontraremos al amigo de Brock vivo, creo Primera runa Ahí hay otra Falta una Genial Genial ¡Atento, padre! Chico Muerto e hinchado El troll que mató a los míos ha muerto Pero la batalla ha tenido un alto precio He enterrado todo lo que poseo junto a su cadáver Ingrid y yo solíamos venir a esta playa Para ver el sol alzarse sobre el templo Hemos visto a este troll Ya sé dónde está Ahora falta que me acuerde de ir allí Cuando salga de las minas Vale, estas piedras están bloqueando algo ¡Ay! ¿En serio? ¿No la he dado? ¡Ay! ¡No la he dado a la! ¡Ay! Vale, y volvemos otra vez a la puerta Ahí ya hemos estado Hemos dado la vuelta entera Y aquí es lo que hemos visto antes Que se dividía el camino Y aquí tiene que haber algo Seguro Aquí va a haber algo, va a aparecer algo Y ahí está Sí Ah, mira donde está la otra runa Ah, lo sabía Ese me dio a mí también Mira, Brogu Cuidado 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 Están viniendo Ah, me quedo Uf, este sitio está complicado Vale, pero al menos sé a lo que me enfrento Pesadillas Pesadillas Cuidado, padre Pesadillas 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 Cuidado Cuidado Cuidado, padre 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 No, 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 no te quedes bascado ahí Derecha ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Atento, padre! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Un riesgo más! ¡Atristo! ¡Atristo! ¡Vale! ¡Ahora sí! ¡Algo de vida no me tendría mal ahora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sé fuerte, Adreus, concéntrate y busca un punto débil Sí, señor Vale, y ahí está Ah, tengo que bajar Si no, no vale Vale, hay que esperar a que abra la boca Y dispararle cuando dentro vamos Venga Ah, ya está Y ya está Se mató él mismo, eh Al disparar el fuego junto a la roca esta Se mató él A ver, ¿qué tenemos? Acero Vida Plata Sello de fuego de protección Un encantamiento, aumenta la resistencia Al daño de quemadura en un 50% Vale Pero bueno, es muy específico Solo son quemaduras Escama Seis escamas Y el anillo Anillo verde Inscripción enana El alquimista ¿Y dónde está el resto? Seguramente El devoral más lo atapó Creo que deberíamos llevar esto a Brock Furia de troll de hielo Vamos a ver No, no está tan bien No, no está tan bien Vale Vale La salida será por ahí Y por aquí no se puede abrir Esto no está atascado con la roca Y por aquí No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Gracias Claro ¡Los vemos! ¡S duele! ¡F duele! ¡F duele! ¡F duele! ¡F duele! No, eso no se puede romper A ver, lee esto Vale, pero ¿lo vas a leer o no? Vale, no sé cuál de ellos era Vale, ya sé cuál es ¿Crees que fue el alquimista? Es este Si es un mensaje de Unbody, ¿a qué se refiere? ¿Algo del anillo que le encontramos en la mano? Vamos a preguntar a Brock Allí hay algo Así que se puede llegar hasta allí de alguna manera Ah, cómo no ¡Bien hecho! Listo Por ahí se puede ir Esta es la salida Y por aquí se tiene que poder llegar A lo que sea que vimos antes Un poco de plata Está todo Bueno, hay cosas Dos cosas que no he descubierto Siempre hay algo que no descubro No sé si es que me falta Aprender algo Para descubrir eso que me falta O es que no lo encuentro directamente Vale, más gente Enemigo caído Y aquí está la cadena que vimos al principio Y ya está todo Bueno, faltaría romper eso Pero para qué Pues vamos a darle el anillo al enano ¿Qué encontrasteis? A tu alquimista Lo siento, Brock No encontramos más que su mano Aún con el anillo Allí dentro había un Débora Almas Y, en fin Debe de haber quemado el resto de su cuerpo Supongo que seguirás queriendo una compensación, ¿eh? Pues claro Pues claro, dice Mione Ferexi Puño de Volunders Pomo de hacha poco común Puede que Ambari Dejara algo de magia en él Antes de espicharla Podéis hacer eso A ver Pasa lo mismo que con este Porque este Me da 5 de todo Y este me da 6 Pero solo de la mitad De 3 cosas No sé qué es mejor Aunque claro Este es de nivel 2 Y puedo Subirlo Dos niveles más Y este ya es de nivel 3 Y es el máximo Pues mira Voy a probar Claro Los enanos Y las joyas mágicas Son como moscas En culo de cerdo Ya no estoy tan interesado A ver Ah Con uno más de aleación Podría subirlo de nivel Claro Es que aquí sí Aquí te da 12 de fuerza 12 de runico Y 13 de suerte Uf Pues volvamos ¿No? Esto ya estaría Chico Voy a ir A ver ¿Dónde estaba el Esto? El troll Vamos a ir a ver Al troll Oye ¿Te sabes alguna buena historia? ¿Qué tipo de historia? No sé Madre siempre contaba historias ¿No te contaron ninguna Cuando eras pequeño? Había un hombre Que conocía Hacía tiempo Sus historias eran cortas Y significativas Suena Divertido ¿Te acuerdas de alguna? Hmm Había una de una liebre Y una tortuga Continuaremos en otro momento Bien Vale Vale Es aquí ¿Y qué tengo que hacer? Ah Mira Ah no no Esto es el reflejo Hay que Abrirlo Hay que Ah Es aquí ¿No? Lo tenemos Piedra del olvido Piedra que se alimenta de energía Y la absorbe al contacto Codiciada Y acaparada por los enanos Se usa para mejorar Pomos con efecto de daño De absorción de vida Se encuentra en escondite De mapas del tesoro Piedra del tesoro Vale, ¿y ahora qué? Sigo con la misión principal. Sigo con la misión principal. ¿Ella? No tan grande. ¿Y qué ocurrió? Apuestan por una carrera entre ellas. Espera, la acabaremos más tarde. Vale. Nunca va a acabar la historia de la tortuguera liebre. Vale, no sé... A ver... Vale, ¿qué habéis roto? A ver, a ver... Fumo de hacha... No. Chaval... Uf, el carcaj... Aumenta la capacidad de las flechas a cuatro. Rara vez uso las tres que llevas. ¿Verdad? Hola. ¡Verdad! 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 15.000 Y 7 Olvo de reino Bueno, ¿por qué no? Que vaya bien Brock, ¿qué sabes de la serpiente del lago? Sé que es demasiado grande Eh, vale Ya está Ay, no me acuerdo lo que era esto Esto subía Y Ah, el cuerno, es verdad Que decía que no lo quería tocar Pasamos esa estatua de Thor antes con la barca Al salir de la cueva de la bruja Y esa, ¿qué dirección es? Es media mañana Vale, más bichos Así que... Eso es el sur ¿Sudo este? Bien ¿Qué es eso? ¡No! ¡Gracias! ¡Atención! ¡Atención! La próxima vez puedo lanzar más flechas Avísame No puedo traducir esto sin tener toda la clave Vale, toda la clave ¿Cuántas eran? Es esto Me falta uno nada más Uno Anda, mira La magia de la bruja aún cubre esas varas de desdén Nos ahorrará tiempo Liosta Ahora se activa Y esta Ah, mira, mira Si las activamos todas a lo mejor A ver, ¿qué sale de aquí? Son dos Son de nivel 7 Son de... No creo que ella sobreviva Apenas le hago daño Padre, cuidado Liosta Vale, nada, mira Salto ¿Cuántas un show de…? No creo que ella sobreviva No creo que ella sobreviva Enseñe Toda más ¡Suscríbete! 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 ¡Ya estoy! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso no era! ¡Suscríbete! 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 ¡Veneno, cuidado! ¡Aquilado! ¡Y ya está! ¡Uf! De un solo golpe. No, no, esto no. Con mucha paciencia. O subo de nivel. Vale, pero por lo menos sé dónde está. ¡Uf! Ahí va un cristal. ¡Liosta! 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 ¡Lobos! ¡Cuidado, padre! ¡No tienes buena pinta! ¡Mira tu espalda! ¡Mira tu espalda! ¡Uy! ¿Qué le pasa a esto? ¡Mira tu espalda! ¡Mira tu espalda! ¿A qué le está disparando? ¡Mira tu espalda! ¡Mira tu espalda! ¡Mira tu espalda! de luz no sirven. Vamos a comprobar si sirven para esto. A ver, ¿dónde estás? ¿Más? A ver, ven para acá. No va a venir. Aquí hay más. No, no sirve para esto. Bueno, sigamos. El carro del paso de Sindri sigue ahí abajo, por si no te apetece trepar. Sin raíces. La bruja no habrá venido por aquí. Creo que era por aquí. No, por el otro lado, me parece. Vale, ¿y dispararle a esto sirve de algo? No, tampoco. Pues sí, era por allí. Aquí lo único que hay... Creo que está marcado, ¿no? No está marcado este. Cerrada mágicamente. Cerrada mágicamente. o que sí? ¿Dónde está marcado? ¡Sígueme, Atreus! Padre, ¿crees que ahora podré llevarla? No, he dicho que no. Vale. ¡Sígueme, Atreus! ¿Qué hacemos ahora? Puede disparar, supongo. Ah, no. Funciona. Tenía razón. Venga, vamos a terminar. Venga, vamos a terminar. El camino está bloqueado Finalizado la luz de Alfheim